Nos interesa que la población tenga tranquilidad, que sepa que en ningún momento se van a reducir los derechos, todo lo contrario. Vamos a ir aumentando y lo vamos a hacer en algunos casos de manera muy acelerada. Hay otros cambios que requieren sus tiempos porque implican construcciones, implican remodelaciones, implican contrataciones de los equipos de salud. El Sistema Nacional de Salud no desapareció, como algunos dijeron, el primero de diciembre. Lo que desapareció es un modelo de financiamiento del Sistema Nacional de Salud que tenía grandes y muy importantes limitaciones y que se había prestado de manera muy clara a actos de mal uso de los recursos públicos, que hacían que no rindieran estos recursos y que hacían que el sistema no pudiera avanzar y garantizar la cobertura universal de servicios de salud. No es el plan que la población que no tiene seguridad social, IMSS, ISTE, los servicios de Pemex, los servicios de seguridad social de las instituciones militares, pueda ir a estas instalaciones. No, son dos componentes del sistema. Población asegurada, que tiene sus propias reglas. Población no asegurada, que es la mayoría de la población y es a donde el Instituto de Salud para el Bienestar va a garantizar su atención. Ahora, queremos dejar claro tres elementos y lo hacemos por medio de comunicados claros, directos. El primero es, de acuerdo a la reforma a la Ley General de Salud que el Congreso de la Unión estableció a finales de 2019 y que promulgó el presidente de la República, toda la atención médica para las personas sin seguridad social será gratuita. Que no haya confusión, toda la atención médica para las personas sin seguridad social será gratuita. Este es un mandato de ley y esta es una ley que ha sido promulgada desde 2019. Segundo comunicado. Este va dirigido a las personas titulares de las direcciones de los hospitales de todo el país. El Estado mexicano garantizará la atención médica de calidad para toda la población sin seguridad social, para toda la población sin seguridad social. Lo que dije, tenemos un medio de comunicación de dos vías, nosotros aquí vamos a explicar, pero nosotros estamos para escuchar a la población, para escuchar al pueblo donde identifique que no se está garantizando su derecho de atención de la salud. Este número, 800-767-8527, 800-767-8527, es el número donde atenderemos cualquier inquietud, queja o denuncia sobre abuso, sobre cobros, sobre negación del servicio, sobre baja calidad del servicio, etcétera. Ahora, de las cuatro encomiendas que tiene el Instituto de Salud para el Bienestar, la siguiente. La primera es asegurarnos que existen las instalaciones físicas en buen estado, en número suficiente y que pueden proveer los servicios que la población necesita. Hemos hecho un diagnóstico a lo largo del primer año, muy detenido, en donde hemos identificado, como ya se ha dicho, desde hospitales abandonados, hospitales nunca construidos, hospitales con deficiencias en su estructura fundamental o también unidades de salud que están en procesos, por ejemplo, de litigio por el uso de la tierra. Todo eso nos llevó a un plan maestro que se representa aquí, en donde tenemos la posibilidad y lo haremos de remodelar o ampliar infraestructura. La segunda encomienda que tiene el Instituto de Salud para el Bienestar es la basificación del personal que lleva hasta 10 o 12 años trabajando por contratos temporales. Es la tercera encomienda que es garantizar que existan los equipos médicos en todos los rincones del país. Hasta 20 por ciento de las plazas de los equipos médicos, y esto es médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, etcétera, están vacantes, están desiertas y esto ocurre mayormente para los territorios donde existe la población con mayores necesidades, la población más carente de servicios sociales, servicios del gobierno. Entonces, hemos abierto, como lo conocen ustedes, el año pasado a finales una convocatoria para personal médico que pudiera tener la voluntad de servir a la patria, de servir al pueblo, de servir a la gente, y hemos tenido una respuesta extraordinariamente positiva. Más de 38 mil solicitudes de empleo con las reglas que pusimos, que se trata de que se comprometan con mantenerse de manera estable en las comunidades, sobre todo más apartadas y que puedan dar este servicio con calidad y con responsabilidad y sentido social. El enfoque es de la medicina social, de la medicina comunitaria. Tenemos que perfeccionar el sistema, es algo muy importante porque se trata de la salud del pueblo, que todos los mexicanos tengan garantizado este derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos.